Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Producir más y mejor es posible Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas Yersanti, buenas cosechas Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Richiher Hola, muy buenos días y bienvenido a un nuevo espacio forrajero De aquí para adelante vamos a analizar forrajes Su dinámica Las estadísticas de venta Cómo variaron nutrientes Y para el primer capítulo, dinámica Convocamos a un colega especialista en maquinaria agrícola Y excelente técnico Federico Sánchez Que nos comentaba lo siguiente En cuanto a la adopción de nuevas tecnologías en equipo de heno y forraje Tenemos que tener claro que Argentina desde hace tres años está en una clara maduración Y esa maduración se da por una valorización de los forrajes Desgraciadamente esa valorización se da por las condiciones de sequía Que hemos tenido en las últimas tres campañas Muy acentuada en la última campaña Donde hemos tenido rendimientos de un 30, un 40% de pasto a los niveles históricos Y eso hace que tengamos que afinar mucho el lápiz y empezar a ajustar Y en base a eso es donde la tecnología muchas veces Ya sea de insumo o de proceso Es lo que nos da el salto en productividad Y por ende también nos ayuda a mejorar los márgenes de la rentabilidad Si vamos a cada una de las etapas de la producción de forrajes En corte estamos en una clara evolución Desde el año 2018 la venta de hélices cortadoras Ha ido disminuyendo año a año Entonces eso ha sido que el parque de hélices se achique Y crezca el uso de cegadoras acondicionadoras A la vez que crece el uso de cegadoras acondicionadoras También crece la reposición de cuchillas El mantenimiento de esa cegadora Entonces esos son buenas luces verdes Que van indicando como el sector va avanzando Y va adoptando una máquina Que nos da mayor producción en el campo Luego de cada corte Y nos disminuye mucho las pérdidas por replicado En lo que es roto en ferradora Roto en ferradora es un producto central en Argentina Si bien tenemos otras opciones Como las mega en ferradora y las en ferradora chicas El 65% lo estamos haciendo en formato de rollo Y acá creemos que también estamos en una etapa de maduración Hoy ya no discutimos por ejemplo Lo que es la adopción de un atado en red No discutimos por ejemplo Lo que es el uso de un procesador de fibra o cúter Que hace 10 años por ahí Tenemos algunas dudas Son tecnologías que van avanzando Y el mercado lo está desmandando Y un punto clave que indica como estamos trabajando Es el incremento de la venta en medidores de humedad No solamente los manuales Sino también los que van montado en la máquina Que son de uso universal Y son como un velocímetro Que nos van indicando constantemente A qué humedad vamos trabajando Y nos permite decir Bueno, detenemos por falta de humedad en el pasto O porque está creciendo mucho Esos son puntos clave donde estamos mezclando Lo que es la tecnología que nos da la máquina Pero también la tecnología de procesos Para hacer el heno de calidad Y en cuanto a picadoras Si bien Argentina hoy Este año Esta campaña seguramente Con la falta de producción por hectárea Vamos a estar rondando Las 3 millones de hectáreas picadas Y tenemos un mercado Que por ahí no se está No hay un nivel de reposición ideal Al que se merece Ese sistema con 3 millones de hectáreas Si hay un crecimiento clave En cuanto al uso de los crackers No solamente al diseño de los crackers Sino al mantenimiento Al reemplazo de los rolos A la configuración de la máquina También al tamaño de la máquina Que estamos hablando de máquinas Que hoy hablamos de 6 metros 7 metros y medio Pero que nos permiten una velocidad De trabajo De 6, 7, 8 kilómetros por hora Donde el flujo de forraje Que estamos picando Nos permite un buen procesado De los granos Y sumado a todo lo que es La conectividad Que nos da Que tienen las máquinas hoy En nuestros campos Que si bien nos permite generar Toda la información agronómica De los mapas de rendimiento Que es muy importante Para el productor También es clave Lo que nos permite Conocer todo lo que es Los componentes Los costos Que vamos teniendo En cada uno De nuestros lotes Para ir haciendo Conocer los costos puntuales Que tiene cada uno De los contratistas Que es lo que nos ayuda A hacer nuestro negocio Eficiente Así que bueno Uno de los puntos Por ahí Que tenemos que marcar Para mejorar En lo que es picado Es incorporar Balanza En los carros forrajeros Para poder calibrar Su monitor de rendimiento Y que toda la información Que tengamos Sea de calidad Blade Repuestos para picadoras De forrajes Importador exclusivo En Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas Autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad En cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse Es posible Música Música Música